Música Podré subir, podré subir, podré subir, podré subir Bienvenidos a Intention chicos y encantado de estar aquí con vosotros una vez más I'm Chuanos Nintendo Perdonad si me he tirado unos días sin subir contenido, vale Estoy un poquito choff, pero no pasa nada Volvemos aquí, volvemos a tope gente Con la coupe Chicos, hoy me he levantado y me he dado cuenta que tengo más alopecia Que la palma de mi mano, tengo cada día menos pelo, joder Madre mía, ya no sé muy bien que voy a hacer porque ya no me crece ni en el culo Así que lo que voy a tener que hacer es, en fin, raparme al puto cero Pero bueno, que le vamos a hacer, no? No os preocupéis chicos, quizás en unos días me habéis rapado al cero Afeitadito, eh, esas cosas que hace la gente Que yo últimamente no, 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 no practico Es como que yo la vida social no, 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 no Ah, 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 me quedo corto En fin chicos, hoy os traigo algo muy, muy bueno De High Train of Nintendo, vale? Y es que como no, ajá, de NX ya No podía ser menos Veréis chicos, ehm ¿Os acordáis el arte conceptual que trajo Eurogamer? A que Tom Phillips, creo que se llamaba Puso algo así, en fin, una puta mierda de lo que iba a ser en X Dije, y dije, me remito a mi vídeo Sea o no, verdad Tío, la estás cagando Pero parece que Nintendo no responde a las acusas A estas acciones de rumores, no? No dice nada No sé muy bien por qué No sé si es que realmente esos rumores son ciertos Están haciendo como una especie de globo sonda a la gente A ver qué es lo que opinan A ver qué es lo que pueden ir arreglando Conforme vaya pasando el tiempo Pero vaya, NX realmente A nivel empresarial Está a la vuelta de la esquina, vale? Es en marzo del año que viene Veréis chicos Se ha mostrado esto Por favor, mirad esta imagen Sí, es la versión conceptual Pero en plan Ultra Mega HD No sé muy bien por qué aparece este tipo de personas Que intentan hacer que los rumores sean o no ciertos Vale? Porque no lo sabemos No hay confirmación Intentan que de verdad sean ciertos En todo momento Y además lo curioso es que Se remiten entre ellos Es como que se ayudan Veréis A raíz de todos estos rumores Han aparecido otras compañías Joder A ellos te han le dado Que se han querido sumar al carro De intentar dar información Y la dan de una manera increíble Por favor Vamos a leer este artículo Porque es muy interesante Atención El lanzamiento de NX cada vez está más cercano Como ya he dicho Y los rumores sobre esta misteriosa consola Se multiplican cada día De hecho Hace unos días ¡Dios para! Un rumor procedente De la web Eurogamer Revolucionó internet entero Y ya os he dicho Que esto ha generado muchísimo polvo Afirmando que esta no es una plataforma Sino una consola Tanto porátil Como es su remesa ¿De acuerdo? Esto es lo que os decía Que Eurogamer Ha provocado como una explosión Da igual si es verdad O es mentira Se está generando Una de mierda Que alucinas Fijaos Ahora nos llega Nueva supuesta información Sobre la consola La cual Evidentemente No ha sido confirmada Oficialmente Por parte de Nintendo Me remito A lo que he dicho antes Este nuevo rumor Procede del medio informativo MCV Y en él se afirma Que una fuente cercana A Nintendo Ha confirmado Que Game Freak Lanzará un juego de Pokémon En los seis Primeros meses De NX en el mercado No se ha confirmado Si este supuesto juego Sería un por de sol Y luna O una nueva entrega De la serie ¿Os acordáis cuando dije Lo de que jamás Jamás NX Va a chafar Jamás Las ventas De Pokémon Sol y luna Y más Con todo el ex Que está teniendo Y no va a chafar Las ventas de 3DS A esto me revito Vamos a leer Un momento otra vez ¿Vale? Según los rumores Según lo que piensan Estas personas Porque dudo Que sea confirmable Esto Dice No se ha confirmado Si este supuesto Juego Sería un por De sol y luna O un juego nuevo ¿Me explico? ¿Lo entendéis? Un port En ningún momento Dice que chafaría La venta Es decir Que Digamos Es un port No es un remake O se verá mejor En NX No, no Es un port ¿Vale? Simplemente es que tú puedas Ejecutarlo En la NX ¿Me explico? Así que se vería Igual O quizás Aumentado O etc Esto lo que haría Sería Aumentar Chicos Las ventas ¿Me explico? Y es Es muy Formidable Muy formidable Que esto lo haga Nintendo Imaginaos que por un momento Hay gente que Prefiere a 3DS O ya tiene a 3DS Y no tiene accesibilidad A esta NX Y esta NX Es retocompatible O bien Meten el port De los juegos de 3DS A la Nintendo NX ¿Vale? Y además Tú puedes jugar online Con la gente De Nintendo 3DS Y eso sería Increíble Porque la gente Que actualmente De los 3DS Se compraría La Nintendo NX ¿Vale? Para poder jugar Con lo de 3DS ¿Vale? Y además Aumentaría Porque muchísima gente Que tuviese la 3DS Se compraría La Nintendo NX Sin comprarse El juego otra vez Ya que Tiene más o menos Los mismos gráficos Y posiblemente Quien sabe Si a lo mejor Podemos meter el cartuchito Dentro de la NX Eso sería Increíble gente ¿Lo entendéis? Y estos son rumores Que ellos Ellos Han intentado pensar Porque dudan De que intente chafarse La propia NX A sí misma O sea No tiene sentido Lo que se mostró De aquel arte conceptual De que iba a ser Una portátil Con mucho más potencia ¿No? Porque Está chafando Lo que sí es normal Es que sea una sobremesa ¿Vale? Y que tenga ese port Eso sería lo más normal Vamos a continuar leyendo Pero eso no es todo Ya que MCV También afirma Que los seis primeros meses De la vida de NX Se lanzarán Un nuevo juego de Mario En ella Teniendo en cuenta Que el equipo Encargada De crear Los Mario 3D Se puso a trabajar En la nueva entrega Tras el lanzamiento De Captain Toad Treasure Tracker No sería de extrañar Ver un nuevo juego De plataformas 3D Del fontanero Los primeros meses De NX En el mercado Esto es cierto Lo curioso es que este rumor Es casi totalmente cierto Y creo Y pongo la mano en el foco Que de que va a ser así Me voy a explicar el porqué Es cierto Que los que hacen los Mario 3D Estaban trabajando Por una nueva entrega Y... Perdón Una nueva entrega Y no se dijo Que entrega sería Y lo curioso Es que también es cierto De que se le recomendó Un juego bastante bueno A esta gente Así que es muy posible Sabiendo Que no hay ninguna salida Prevista Para Wii U Durante Al menos de momento A fecha de hoy Agosto Hasta marzo Relacionado con Mario Y no va a haber Porque se mostrará Con NX Os lo aseguro Y segurísimo Que esta gente Lleva trabajando en él Varios años Lo tengo más que claro Vamos a continuar Además MDCV También señala Que Nintendo Ya ha asegurado Varios proyectos Thief Party Con compañías Como Sega Squad Enix Ubisoft Activision Y Warner Bros Junto a esto El medio También afirma Que los gráficos De consola Atención Seguramente Se encuentren Entre los de PS3 Y PS4 Es decir Que no serán Los mejores De la generación Me hace gracia Que comparen Con las Playstation Pero continuemos ¿No gustarán Los fans de PS4? Rotundamente Lo afirman así Nintendo Parece estar Intentando captar A los jugadores De smartphones Con esta consola Se puede leer En el artículo Publicado por MCV Si es cierto Si veis el artículo Si buscáis MCV En X o si Por Google Os aparecerá Como siempre Os recordaremos Que toda esta información No ha sido confirmada Oficialmente Por parte de Nintendo Estaremos atentos Para comprobar Si estos detalles Terminan Convertiéndose En realidad Bien chicos Vamos a Remitirnos A lo de Los gráficos Esto es lo que se remite Y se repite Una y otra Se replica En las redes sociales En web Hay una frase Muy grande Que dice que cuando El río suena Agua lleva Eh Un Entre PS3 Y PS4 No podría ser No debe ser Debe ser PS4 O más O más Por favor Porque Creo que En X Necesita que las Thief Party Apoyen Absolutamente A esta consola No se muy bien Que es lo que quiere hacer Nintendo No se si esto No es solo un rumor Ya sabes que esto Es Hype Frame Of Nintendo Pero me da miedo Chicos Me da bastante miedo Que opináis vosotros De todo esto Decídmelo en los comentarios Vale Habladme de que De como creéis Que va a ser la potencia De este NX Si de verdad o no Va a ser una Y vida Si Que es lo que opináis Y recordad chicos Este es el Hype Train Aquí hay que subirse Al rumor Al humo Hay que olerlo Y Exprimirlo a tope Chao Y hasta la próxima chicos Espérate que si no No le puedo dar a detener Ahora si Adiós Chao 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 Chao